De esta manera, hoy los médicos, el cuerpo médico de los diversos hospitales de nuestra ciudad salen en marcha debido a la huelga médica nacional indefinida que ellos mantienen desde el día 16 de julio. El cuerpo médico del Hospital Regional de Ica, con diferentes pancartas, avanzan por el perímetro de la Plaza de Armas. Vemos pancartas, por ejemplo, porque los compromisos con los médicos deben de cumplirse. De igual manera, también a esta marcha se une el cuerpo médico del Hospital Santa María del Socorro. Ellos acatan esta huelga debido a que el gobierno no ha cumplido con el compromiso en el aumento de sus remuneraciones, que es el principal pliego de reclamos que ellos mantienen. Sin embargo, está muy mal remunerada una carrera que percibimos un sueldo ínfimo y que no compensa ni siquiera para cumplir con la canasta familiar. Ya tenemos una semana. El día 16 reiniciamos, que se acuerde bien, que recordemos bien, reiniciamos la huelga médica nacional indefinida el día 16 de este mes. Y estamos prosiguiendo con estas medidas porque la ministra no está cumpliendo con lo ofrecido el año pasado cuando se suspendió la huelga nacional indefinida. Todavía no hay nada del incremento de nuestros saberes, por eso que estamos en las calles. ¿Esta huelga es considerada como legal, doctor? Así es, es legal, es legal, no es ilegal. La constitución nos ampara, la constitución nos dice todos los ciudadanos en democracia tenemos derecho a huelga. No es ilegal nuestra huelga, la ministra en un principio lo dijo, que era ilegal, pero esto es falso. No tuvo argumento valedero para declarar ilegal la huelga. ¿Cuántos médicos han salido hoy a las calles? Hoy día estamos en las calles, alrededor de 100 médicos protestando por esta ineptitud de la ministra, por este engaño de la ministra, que acudiendo a una política de engaños y de mentiras, no está cumpliendo con los médicos. Sin embargo, no se está descuidando la atención en los hospitales en lo que respecta a emergencia, hospitalización. Esto sí, que quede bien claro, que quede bien claro. Nosotros los médicos estamos atendiendo los servicios de emergencia, hospitalización y las UCI. Lo que no estamos atendiendo son los consultorios externos. Inclusive, que no se tome como pretexto que la muerte de las gripes, de la influenza, se deba a la huelga. No es así, porque estamos atendiendo en emergencia a dichos pacientes. Esta es la manera como el gremio médico protesta por sus derechos. Ha quedado claro, entonces, que no se viene descuidando la atención de los pacientes hospitalizados y también de emergencia. En costa, sierra y selva, la huelga es total. en costa, sierra y selva la huelga es total la huelga es total la huelga es total